Hola en la cama, aquí Fansayo voy a estar reaccionando a este séptimo capítulo de Dark Gathering, que pues en estos últimos capítulos ha estado bastante interesante con la besto yandere de la temporada re waifu, así que pues quiero ver que nos van a traer en el capítulo de hoy. Ya saben que si no se quieren perder mis reacciones en vivo tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o un comentario fijado, así también como mi servidor de Discord para que no se pierdan de que estoy viendo cuando hago directo y así. Y por último que en esta tarjetita encontrarán más de mis reacciones a este anime, así que ahora sí, vamos a la reacción. ¿En qué se metió? Joder, es Ramkong. Siento que estoy en Otonicago ahora mismo, después de verme luego, ah, qué lindos. Me atrapó el besto Pokémon. Me voy a casar contigo. Justo tiempo, bien Alex. Timingot. La pregunta es puede, ¿verdad? Porque que lo diga, que lo haga. Es lo que a mí me tiene dudando. Lo oscurito. Vamos a ver. Es literal. Yo. ¡Ya! ¡Ya! ¿Eso tiene sentido? Ah, habla de ese. Le da un nombre. Eso, pero es otra cosa. El óvulo. ¿Por qué se parece a la sombra? ¿Se parece a qué? Qué turbio. Se ve ahí, súper raro. Se puso Shone porque hasta Rikad pusieron. ¡Gracias! 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 ¿Y funciona eso? ¡Uy! ¡Está genial! Empieza lo serio Obvio Hasta el releo se hace David, calma, calma Que apenas empezamos Aún es temprano Es imposible que la aleje de ahí Como mi vida Lo amarró con la promesa Obvio ¡Ay! Bueno, deberían Dijo como eres Te la pondré las veces que quieras ¿Puedo hacer esa voz? ¿Cómo? Supongo No Es que lo grabó Obvio que lo grabó Tiene este video de eso ¿Tres palabras? Ah, novia y novia Así sí, a gusto La vemos Re waifu Hasta despertador Lo tiene Oh my god Lo tiene a la bestololi ¿Dónde los lleva? Me estoy andando en premio doble Hay para todos Hay para todos Agüita para David Eso me pasa siempre Aquí en la habitación también Podría ser un trapo Se supone que no tiene que estar asustado De eso no va esto No hemos aprendido nada Lo que quiere ella Por supuesto que quiere Lo quiero obligar a más ¿Y si no es la mano de ella? Ah No hubiera Que yo tiene que haber visto Un laciente ¿Por qué? Qué guapa Se durmió casi Uy, pusieron a la bestol Ah, quieren empezar de cero Ni modo Se pone violento en el auto Se pone violento en el auto Pero la verdad Pero la verdad que solo como que Lo persiguen Principalmente Se lo toma tan de chill Que no la veo ¿La ven? Ah, ok Sí la ven Hola Enterprise ¿Cómo estás? Pero más linda esa wefo Que está ahí Esa ¿De qué tipo era? ¿Cómo? Tres cosas Hasta ahí Que puso cremio Sí, pues No va a ser Para menos No, si golpea Te puede lastimar Supongo ¿Qué? ¿Qué? Qué miedo Ya te he sentado Al lado tuyo Están tus piernas Encima No sé Esa ya hay hoy ¿La quieren antojar o qué? La cara de hijo Pero fue fácil Sí, algo no me gusta Eh La tiene al lado Atrapó otra cosa Creo ¿Pero cómo ya Joy no se da cuenta? ¿No tiene el sharingan? ¿Sigue para qué? Que los maten a ellos Pero no puedes dejar A tu waifu A la hora Le la puedes dejar Si quieres De regalo Pero a la waifu Se la llevó A su casa Ay, no Y encima Si está la familia Al menos Le va a tocar hacerlo Uy, uy, uy Esperen, esperen Qué buen anime Se lo van a coger Hoy la pones Sin lugar a dudas Que no vaya todo Ah No sé que vea todo ¿Y ahora? ¿A dónde? ¿Y ahora? Un viejito cualquiera Un genjutsu ¿No puedes revisar antes? ¿Antujaro? Lleva a mami ¿Quién puede hacer ahora mismo? ¿Cómo lo van a hacer para entrar? Sí, la mamá Tiene colmillos Es random O Kazama le dice No me fijé en ese detalle Ella tampoco reaccionó Facilito el tuto Ya lo encontraron ahí Antojado Y Millie se cae Ahí la vio ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea, ¿qué se hicieron? ¿Aplico la inversa? Sí, ¿dónde está Kétaro? Estaba colgado en el techo Pero ¿y ahora? Sí, pero lo fácil que los domina Qué asco Ya llevé de la que pisa ¿No lo iba a capturar? Ah, sí La paz nunca fue una opción ¿No se acuerda? Qué verdad En serio, ¿desacuerdaba? El reencuentro Él es el de la cartada Mejor no recordarse Tanto Jaron Feo Sabía Como carnada, literal Para eso sirve ¿Se había metido en serio? Bueno, creo que lo voy reaccionando mejor Creo ¿Y ahora? Edumera, muchas gracias por el follow Una nueva estudiante Se viene Se viene Al fin Y es alguien especial también Por supuesto Al fin La hija de Ruby y Aqua Se mamó Kexus Se mamó 100% Eiko se va a poner Yandere Eso va a estar potente Es más Pensé que era tan Yandere Que se iba a poner Yandere Con el espíritu Por, ya saben Irse a su casa y así Me sorprende que no haya sobreactuado Imagina ser pareja de la hermana De alguien así ¿Cómo sería eso? Eiko está peor que ella Y yo Eiko enojada Lo que sería Ni me imagino A ver qué me muestran La trama Pero siempre avanza así Pero no siempre lo veo Uy Trama Tiene colmillo Bueno, nueva aliada Ojalá ya pelee ¿Cómo qué? Ya eso lo dijeron En la temporada Anime pasado Está preguntando ¿Qué Eiko? Reza cara de Eiko ¿Nako? ¿Eiko, por favor? Ya dije Esas Son las que te quieren de verdad Pero estuvo bien el capítulo Algo Algo que sea Algo se vio de mejor En Keitaro Es lo que más me preocupaba Y esto ha sido todo por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides dejar Tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Fans out ¡Gracias!